El agricultor, he aquí el principal protagonista del desarrollo agrario. Cualquier programa cuyo objetivo sea desarrollar el campo, no puede ignorar por una parte al agricultor, su situación y sus problemas, porque en el agricultor ha de buscar su mayor apoyo. Pero, por otra parte, el campo, la agricultura, constituye un sector muy importante de la producción del país y su marcha afecta, por tanto, a todos los españoles. Por ello, al planificar el desarrollo agrario, ha de tenerse en cuenta también el interés nacional en su conjunto. Al considerar la situación del campo en nuestro país, se observa que el nivel de vida y las condiciones de trabajo de muchos agricultores, especialmente en algunas zonas cerealistas de secano, son todavía poco satisfactorios. Los agricultores, los hombres, a quienes más directamente afecta esta situación, ¿qué piensan de sus causas? Como vel, abramos en tierras pequeñas. Y para abrar 10 o 15 hectáreas, necesitamos ir a 100 parcelas y a veces más. Entonces, el tractor no es económico. Necesitamos tierras más grandes y más superficie. En el campo debemos de saber de todo. De cuándo hace falta regar una cosa, de cómo debemos de combatir una plaga, de qué clase de abonos debemos de echar, el estiolco que le hace falta a una hectárea de tierra. En fin, de miles de cosas en general que la gente se cree tan sencillo, pero que no es. El campo es muy difícil de vivir en él y de saberle llevar. El agricultor hoy no es como antes. Debe producir no sólo para sí, sino para vender, como una empresa cualquiera. Por lo tanto, debe de llevar contabilidad, papeles y una gestión ordenada de la explotación. Vender, comercializar bien, porque si no algunas veces o no lo vende, eso se acaso muy mal. Y es tan importante el comercializar las cosas bien como producirlas, o quizás algunas veces más. Todo eso es verdad, pero yo creo que se necesitan otras muchas más cosas. Por ejemplo, más regadío, más ganadería, más dinero, o sea, más crédito para instalaciones, tanto eléctrica como ganaderas y seguramente otras muchas más cosas que yo no me doy cuenta. El tercer plan de desarrollo, al trazar sus objetivos, considera y recoge estas legítimas aspiraciones del agricultor. Sabe que para alcanzar cualquier meta en el sector agrario, ha de valorar en su justa medida el factor humano. Por otra parte, no olvida las circunstancias en que se desenvuelve la economía nacional en su conjunto y el papel que dentro de ella corresponde a la producción agraria que ha de tratar de abastecer, en la medida de lo posible, al mercado nacional. Con demasiada frecuencia se presenta un claro desequilibrio entre la importación y la exportación de productos agrarios. De algunos artículos no se produce la cantidad suficiente y el gobierno se ve obligado a recurrir a las importaciones. Y, por el contrario, en otros artículos se producen excedentes de difícil comercialización. Los recursos económicos de la nación son limitados, por lo cual, las medidas financieras que se adopten en la política de regulación en el mercado, las inversiones que el Estado efectúe y los auxilios económicos que conceda en el sector agrario han de estudiarse cuidadosamente y coordinarse en el cuadro general de la política de desarrollo. Los objetivos del tercer plan de desarrollo apuntan en estas direcciones. Se propone que el agricultor deje de labrar en parcelas y en explotaciones demasiado pequeñas y pueda hacerlo cada vez en mayor proporción en explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas que permitan el empleo de medios y técnicas modernas. ¡Suscríbete al canal! El agricultor recibirá en su propio medio de trabajo y en contacto personal y continuo una asistencia creciente para desarrollar su voluntad de superación. Y del mismo modo, una formación cultural y una capacitación profesional que le permitan resolver cada día más problemas por su propia cuenta. El agricultor aislado y sin posibilidad de resolver sus problemas a causa, precisamente, de ese aislamiento debe dejar paso a la agrupación de agricultores a la cooperación en cualquiera de sus modalidades en la modalidad más adecuada a cada caso particular. Como ellos mismos dicen, hoy la agricultura no es como antes. La producción agraria ha de concebirse como una empresa moderna y el agricultor como un empresario que debe adaptarse a las exigencias del consumidor actual a la nueva situación. La forma de vender los productos del campo debe cambiar para lo cual continuará la creación de modernos mercados. El medio rural debe concebirse también como un espacio en el que se desenvuelven otras actividades a más de las propiamente agrarias y como una zona de posible esparcimiento, descanso, deporte y turismo por lo cual se acentuarán todas las medidas que tiendan a la defensa y conservación de la naturaleza. El tercer plan de desarrollo se propone por una parte que la agricultura cumpla el papel que le corresponde en el conjunto de la economía nacional de la cual constituye una parte muy importante. Por otra parte, se propone que el nivel de vida, las condiciones de trabajo del agricultor y sus oportunidades profesionales y formativas se acerquen cada día más a los que disfrutan los restantes sectores económicos y que el agricultor, auténtico protagonista del desarrollo del campo, participe cada día en mayor medida de los beneficios de la sociedad de consumo y comparta los frutos del progreso y de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!